Hola, Adel. Bueno, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola, hermano. ¿Qué tal? Bueno, tomen asiento. ¿Y con quién está hablando? Supongo que está hablando con Ipek. Le dije que mantuviera la calma y él se fue corriendo a llamarle. Es muy impulsivo. Él nunca puede mantener la calma, lo sabemos. Muy bien. Mesero, ya queremos ordenar. Ipek, me alegra que hayas contestado. Estaba con los niños. Si estás ocupada, puedo llamar más tarde. No, ahora estoy desocupada. ¿Qué quieres, hablar sobre el juicio? No, nada de eso. Solo quiero hablar contigo... por un momento. Y claro, de una manera calmada, si quieres. ¿Calmada? ¿Tú y yo cuándo hemos hablado de esa forma? Ipek, por favor. Prometo estar calmado. ¿Está bien? Digas lo que digas, yo no voy a levantar la voz. Si no podemos hablar así esta vez, nunca te obligaré a hacerlo. Por favor. ¿Lo intentas conmigo? Bueno, última vez. Está bien. Entonces yo te llamaré mañana. Luego nos vemos para hablar. Besa a nuestros hijos de mi parte. Sí, lo haré. Muy bien, por favor, dejen todo esto aquí y cuando necesitemos algo, le hablamos. Todos tenemos bebidas, ¿verdad? Sí. Gracias. Salud. 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 Eso. Aquí viene el señor Ficre, su sonrisa resplandece. Mejor cierra la boca, pseudo cantante. ¿Y qué pasó? No fue tan difícil como esperaba. Creo que esta vez era bueno. Ah, ese es mi hermano. Te dije que ella aún te amaba. Escucha nuestros consejos, ¿eh? Sí, sí, eso espero. Amigo, toma un tranquilizante antes de ir, ¿de acuerdo? Si no dices estupideces, todo estará perfecto. ¿Cree que puede llevarse la basura, por favor? Oiga, mesero, ellos quieren al Romeo. Ya, ya, te ademas. Ah, qué estúpido soy. Lo siento, me perdí de lo que estaban hablando. Perdón, por favor. ¿Es en serio? Pues qué triste, se ve que eres novato. Recuerda que estás hablando con nosotros. Exacto. Y por supuesto, ya estamos en otro nivel. Qué malos son. Hermano, puedes hablar conmigo. Yo estoy igual que tú. Ese es mi hermano. Ay, tierras. Inocentes. No están puros. Osmán, yo pienso que deberías estudiar literatura rusa. Eres un hombre joven. Deberías hacerlo. A ver, espere, mejor me vamos por los papás. Vamos a brindar por los papás. No te preocupes, Osmán, algún día vas a ser padre. Sí, será mejor que brindemos por eso y no por el juicio. Salud por esto. Salud por esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿A ti qué te pasó? No, me pasa nada, hermano. ¿Seguro? ¿Nada? Solo está pensando en las relaciones internacionales entre Rusia y nosotros. Ay, Akif, te subiré a un avión y te enviaré a Rusia para que puedas hacer esas mismas bromas. Hazlo. Pues inténtalo, pero Zanem me cortaría en pedazos por irme. Aunque estés molesto hoy, no te preocupes porque siempre estaré para burlarme de ti. No, gracias. En serio, no. Le diría a Putin que te busque una esposa. No quiero casarme. Oye, Faruk, ¿sabes si Sureya envió una fotografía donde sale con Dilara o con el bebé? Le llamaré para que envíe una. No lo hagas, espera, debe estar dormida, déjala. No, no, Sureya no duerme porque siempre espera a Faruk. ¿No? Oye, amor. ¿Mi amor? Mira. Oh, aquí están todos. Sureya, ¿cómo estás? Uy, ese restaurante se ve muy lindo. Sí, pero aún estamos pensando si nos quedamos. No te creo, ustedes se divierten mientras nosotras sufrimos aquí. Bueno, Sureya, agradece que no estamos en un sauna en toallas y que no hay mujeres bailarinas semidesnudas molestándonos. También golpéalo por mí. Me duele mucho cuando me golpea, deberías decirle que no lo haga. A ver, espera, espera. Humut, Humut ya se durmió, ¿está durmiendo? Humut se durmió, ¿mi Humut está dormido? Humut ya tomó leche, ¿así le han dado? Humut ya hizo popó. ¿Está durmiendo? ¿Podemos verlo solo por un minuto? Él se sintió un poco triste porque te fuiste, pero ahora lo veo bastante bien. Mejor me voy a... Vete, amigo. No me vayas. ¿A dónde vas? Cálmate, solo es una broma. Sureya, él te creyó y ya iba hacia allá. Ya sabes que es torpe. Ella solo está jugando contigo, ¿no te das cuenta? Amor, ¿nos muestras para que el papá se sienta tranquilo? ¿Sí? Está bien. Está yendo. Tómalo. Ya, toma el teléfono. Ahí va, amigo. ¡Desapareció! Espera, deja de bromear por un segundo, por favor. ¡Mi bebé! ¡Ah! Mi hijo. Pero mira qué hermoso. ¡Ay, está dormido! ¡Qué tierno! Oye, pero muéstranos. Mi niño lindo. Miren, miren, mirenlo qué hermoso. ¡Miren qué belleza! ¡Oh, qué pequeño! Es un niño lindo. Es igual que su papá. Igual que su abuelo. Pero claro que no se parece al abuelo. ¡Qué tontería! Él es exactamente como yo. Pero él no parece un mono. ¡Ah, qué gracioso! Ya, suficiente. Él no crecerá en un día, papá. ¡Oh, mi precioso hijo! Ustedes pueden seguir jugando. Voy a hablar con mi esposa. ¡Oh! Ya se va a reportar con ella. Tienes razón. Él va a dar el reporte del día para que no se preocupe. Sí, y después rendir cuentas en la noche. Es cierto. Cariño, comimos queso y ensalada. ¿Quieres pedir algo de comer? ¡Beban, beban! Qué lindo que estés bien. Te veo de buen humor. Sí, claro que lo estamos. Mira, él puede estar bien cuando quiere, pero le gusta sufrir. Quiero que sepas que te extraño. También yo te extrañé. Él es el gran Paruk Boral. Ahora está en una bella llamada en el medio de este lugar. ¡Ven aquí! ¡Vamos! 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 ¡Un beso! ¡De ninguna manera! ¡Eres un adolescente! ¡Ven ya! ¡Ridículo! En serio, su romanticismo me impresiona. Bueno, amigos, ¿entonces seguimos bebiendo? ¿Te dieron permiso para estar aquí? ¿Acaso crees que soy como tú aquí? En serio te había hecho un formulario de permiso. Amigos, tranquilos. Solo estoy bromeando con esto. La verdad, yo también extraño a mi hijo. Pero si llamo a Senema ahora, me arrepentiré de hacerlo. Será un problema. Yo no sé qué hacer. ¿Qué estás haciendo? Hermano, ya. Recupérate. Sé que todo va a salir bien. Además, me hiciste cantar una canción de folk. Sabes que confío en ti. Hará las cosas bien mañana. Ficred. ¡Vamos! ¡Vamos! Salud a todos. Salud. Salud. Por el padre. Por el padre primerizo. Ya sé que soy primerizo, pero ahora siento que echo mucho de menos a mi pequeño después de verlo. Ven conmigo. Te vas conmigo después de aquí y así lo puedes ver. ¿Hablas en serio? ¿De verdad? Eres mi hombre. Mi hombre. Mi hombre es ferdito. Mi hombre es ferdito. Mi hombre es ferdito. Este es ferdito. Salud. Oye, qué hora de leo. Salud a todos. Salud. Salud. La mermelada de fresa sabe bien con los panqueques. Prueba esta también. Es mermelada de naranja. Dame, 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 dame. Ya dame. Espera. Esta es genial. Toma esta también. ¿Cuál es la diferencia? Hola. Espera. Buenos días. Buenos días. ¿Y por qué hay tantas rosas en la mesa? Las rosas las trajo el señor Garip. Hijo, ¿estás seguro de que no necesitamos acompañarte en este día? No, mamá. Es suficiente con nosotros dos. Siento que es lo mejor. También creo que Ipek me va a sorprender. Escucha, hoy es el día del amor, querida. Recuerda que el amor lo resuelve todo. Garip, por favor. Por favor. Tranquilo, señor Garip. Sí, tal vez alguno de nosotros no tengamos comunicación. Como ustedes. Pero la tendremos. Perdón, lo siento. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Osman? ¿Sí? ¿Puedes? Toma. Está ardiente, como tú. Tómalo, hermano. Entonces, ¿puedo ir con Derino hoy, verdad? Iremos al cine juntos. ¿Y eso por qué, Mir? Hoy es el día de San Valentín. ¿Lo has olvidado? ¿Realmente olvidaste el día de San Valentín? Debes estar bromeando. Me he centrado totalmente en el problema de ese imbécil. Lo juro, por eso he olvidado todo. Nadie se concentra en mí. Tengo un plan después del juicio. Estaré con mi familia. Entendido. Vaya, 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 vaya. Yo también pienso darte una sorpresa. Increíble. Buena suerte. Me iré a cambiar. Hasta luego. Buena suerte. Te amo. Buen día de San Valentín a todos. Sí. Ay, espero que le vaya bien. ¿Saben qué? Envió mensajes de texto todo el día con una estúpida sonrisa en la cara en la oficina, pero no le contestaba Ipek. ¿En verdad? Aunque el juicio es esta tarde, yo no creo que esté listo. Ay, solo espero que todo le salga bien, por favor. El amor hace que uno se comporte tontamente, sultana. Dime, ¿me dejarías secuestrarte sin objeciones? ¿Qué dices? Solo por hoy. ¿Qué hay de mí, papá? ¿Te llevaremos, hijo? ¿Eh? ¿O qué piensas? Claro que sí. Vamos. ¿A Estambul? Ajá. Osvaldo. En verdad me pregunto, realmente me pregunto, ¿qué me vas a mostrar? ¿Qué puede ser que no haya visto hasta ahora? Tengo tanta curiosidad. Mira. ¡Qué lindo, es tan pequeño! Ven, déjame presentarte a mi primer compañero de confesiones. Pisa con cuidado. ¿Ah? Ipek y Pikret. Esto es lindo. ¿Cuándo lo hiciste? ¿Cuándo tenía catorce? Recuerda que fuimos saludada a un viaje escolar. Lo hice después. Las mamás han plantado estos. Y yo venía aquí para hablar con ellos, especialmente con este. Entonces, he visto que ha traído suerte. Sí funciona, como hemos visto ahora. Entonces, decidí plantar uno para nuestro futuro. Para nuestros hijos. Para los hijos de nuestros hijos. Nuestros nietos, incluso sus nietos. Cuando estén debajo de este árbol, espero que digan... fantástico. ¿El abuelo realmente amaba a la abuela? Eso suena maravilloso. Tú eres maravillosa. Pusiste toda magnificencia en mis días. Gracias por ser la luz que brilla en mi vida. Eres un ser bueno. ¿Por qué nunca supe que eras tan romántico, eh? En realidad, tu esposo tiene más que estas palabras cursis. Pero son un poco desagradables. ¿Sí? Sí. Y no sabe cómo expresarse. ¿Estoy de acuerdo? Definitivamente. Pero aún así no lo subestimes. No lo haré. Hijo, déjame abrazar a tu madre, por favor. Cariño, ¿no es el juicio en unas horas? ¿Qué estás haciendo? Haré algo antes del juicio. Lo tengo todo bajo control, mamá. Por cierto, no necesitas venir conmigo, ¿de acuerdo? Dale un abrazo a papá por mí. Los niños están durmiendo. Nos vemos después. Demonios. Maldición. ¿Qué está tramando de nuevo? No, te lo ruego, no seas una chica estúpida otra vez, por favor. ¿Sabes qué? No me importan esas sorpresas, Klitsché, pero incluso el señor Garib lo pensó a su edad. Espera. Quizá ya nos estamos volviendo muy viejos, mi amor. Tal vez ya no pensamos como ellos, pero él se sintió ofendido por cómo reaccionamos. En este lugar te conocí. Pero ya cambió mucho. Sí, tú también has cambiado. Mira, ya no usas botas todoterreno. Yo también cambié. Mira el color de mi cabello. Es cierto, tu cabello estaba muy oscuro. Ahora parece Santa Claus. ¡Ay, qué lindo! Vamos, mi amor. Aquí tienes un café. ¿Quieres un boca blanco? ¿Acaso eres americano? Por favor, deja que yo te lo compre. Pero ahora sí tengo dinero. Estaba seguro de esto. Sabía que tomaría el primer café con el amor de mi vida. Y también sabía que me volvería adicto a tu hermosa sonrisa. Tú debes saber que no me enamoré de ti cuando te vi por primera vez. ¿De verdad? Pero ha sido lo mejor que he hecho en toda mi vida. Afortunadamente. ¡Ay! ¡Ay! No tuve mucho tiempo, por eso organizé algo sencillo como esto. Ay, pero... Garib hubiera hecho algo mejor, ¿verdad? Yo no pude hacer nada. Y ahora me siento mal. Has hecho demasiado. Tu existencia es lo mejor que puedo tener. Te amo tanto. Te amo tanto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!